¿De ahí por qué estás a llorar? Me toca a mí, me toca a mí Mi pincho... o sea, con el toque, ¿no? A ver, pero... Chemo, que vete, Chemo, que vete Chemo, que vete Chemo, que vete Chemo, que es un mando, Chemo Chemo, que vete a mí también, que vete a morrer, no, bro Mi mejor amigo Jaja Ayy Bruto, 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 mía, voy a darte una gracia ¿Qué es esto?